Y seguimos hablando del tapete verde, pero no el de grama, sino el de billar, porque el Manizales se realiza del Campeonato Internacional de Billar a tres bandas, 248 deportistas de todo el mundo, y allí hay un antioqueño, es gran figura en el campeonato en el eje cafetero. Tener talento para manejar las tres bandas no es algo que se aprende en un billar de barrio. Jueguen menos y entrenen más, esa es la clave. Lo puedo decir que jugar menos y entrenar más, estudiar un poco este deporte, se requiere de disciplina, entrenamiento, trabajo, horas y horas, solo en una mesa de billar entrenando, estudiarlo. En este torneo internacional, en el marco de la Feria de Manizales, los antioqueños quieren defender el título. Los países son muy duros, muy duros de rober, papá. Eso se nos llevaron el campeonato el año pasado, pero este año vamos a ver qué pasa. Y es que ser la delegación más grande es sinónimo de un nivel que exporta billaristas de tierras antioqueñas. Para nadie es un secreto que Antioquia tiene unos deportistas muy fuertes, y son de los favoritos, de los llamados a llevarse en el torneo Feria de Manizales. El evento más importante de Sudamérica del billar de tres bandas culmina este sábado. Alexander Salazar es uno de los candidatos para llevarse el título, y que Colombia conserve el trono por medio de un antioqueño.